Después de lo que sucedió el pasado mes de mayo en el gimnasio Flores Magón, con el torneo de taekwondo Guerrero Indomable, donde más de 300 participantes se dieron cita, se le dio un reconocimiento a Jonathan Araujo Calvo, director de una de las escuelas de taekwondo en Oaxaca, por la destacada participación de todos sus alumnos, quienes al terminar la competición, que fue solamente de combates, terminaron recibiendo un total de 26 preseas, de las cuales 17 fueron de oro, 6 de plata y 3 de bronce. El director Jonathan Araujo comentó lo orgulloso que se siente por todos sus competidores y felicita a todos ellos por su constancia en los entrenamientos. Hizo mención de sus prospectos, Edward Ochoa y Emiliano Velázquez, ganadores de oro, quienes sin duda alguna pronto estarán dando buenos resultados a nivel institución y estado. Así como también habló de los pequeñines con los que cuenta la escuela en su categoría 5 o 6 años, Oscar Gómez, Carlos Martínez, Eduardo Gómez y Alessandro Galán, los tres primeros consiguieron presea dorada y el último la de bronce. Finalizó resaltando el trabajo del equipo femenil e hizo hincapié en lo capacitadas que están para competir y dar buenos resultados. Con imágenes de José Alfredo Canseco, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.